y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenidos a otro nuevo canal chavales hoy les traigo un vídeo muy interesante de los desafíos de la semana 2 de forne como por aquí tenemos los desafíos de la semana 2 de activo tiempo son de tiempo limitado ya sabéis tiroteo al anochecer es muy sencillito es acabar en el top 10 en solitario o dúo recordar que anteriormente había un desafío de acabar en top 15 en dúo y en escuadrón pues ese desafío era igual que este este desafío es muy sencillo también igual tenés que hacerlo en solitario o en dúo acabar en dos partidas en el top 10 así que es muy sencillo este desafío y nada nos vamos con otro desafío que tenemos aquí dispara y pinta estos son los desafíos de la grafitera que tenemos como ya sabéis inflige daño a tus oponentes con su fusil es muy sencillito pinta grafitis en una fuente o en una grúa del vertedero o en una máquina expendedora esto también es muy sencillo pinta grafitis en gasolineras distintas en distintas partidas vale bueno no sé si será creo que son grafitis se refiere a tres no sé si son a la misma partida o en distintas partidas pero como vamos por aquí si nos vamos un poquito por aquí a los estilos tenemos por aquí la chica estos son los desafíos como ven también tenemos completa la próxima misión que nos darán esta mochila y también tenemos por aquí esta misión de prestigio nos darán este nuevo estilo también y también por aquí si completamos las próximas misiones de prestigio nos darán este estilo así que nada espero que os haya gustado el vídeo y te haya servido ayudita recordar si sois nuevos suscribiros al canal y antes de terminar con el vídeo recordar o utilizar mi código de creador como el youtube 93 y nadie sin más dilación pues espero que haya gustado el vídeo de hoy si así dará un pedazo de la y si sois no suscribiros al canal y recordar que en menos de 20 minutos 25 estaré en directo cuando unas partiditas en arena así que espero que os haya gustado el vídeo dejar un pedazo de la decisión no suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo adiós